Hola, continuamos aquí en Cancún en el Cisco Live 2017, pasándola muy bien. ¿Cómo estás, Ana Carreto? Muy bien. ¿Cómo la pasas en Cancún? Súper bien. Padre, ¿no? Sí, padrísimo. Ya puedes al ver, calmar la playa, masaje. Obvio no, obvio no. ¿No, obvio no? Sí, pero Cisco Live te consume, o sea que... Yo tampoco. Absolutamente no. Pero qué bueno que la hacen en Cancún, ¿no? Sí, por lo menos puedes estar cerca del mar. Exactamente. Es muy bueno. Ana, ¿tú qué eres la Strategic Sales Manager de Meraki Latinoamérica? Platícanos lo siguiente. Ahí te voy a la primera pregunta. ¿Cuál es el beneficio, cuáles son los beneficios que tiene el proveedor de servicios al trabajar, obviamente, con la solución de Meraki? Bueno, no sé qué tanto conozcas de Meraki. Ya hemos platicado mucho de Meraki, el dashboard, la seguridad, unas cámaras que se conectan, o sea... Suenas a un experto, ¿eh? Más o menos, más o menos. Le tengo que picotear más, ¿eh? Le tengo que picotear más, pero Ana, tú platicanos ahora de cómo es la relación con estos... Meraki es una solución muy sencilla. Es muy poderosa, pero es muy simple de implementar, de operar, incluso para un service provider que está buscando dar un servicio totalmente ágil al mercado, donde puede ser disruptivo, incluso, y puede asociar todos sus servicios. Meraki, estamos dando una solución final al cliente de manera ágil, rápida, poderosa. Para ellos no les cuesta trabajo, no hay un tema de que tengan que tener una compra por adelantado de storage, de servidores, o cosas de ese tipo. Una base instalada, conforme se va dando, ellos van haciendo las compras, las instalaciones y el servicio. Y a la gente le encanta. Y Meraki los lleva de la mano, Cisco los lleva de la mano. Sí, nosotros los llevamos de la mano. Ok. Totalmente. ¿Y cómo manejan justamente esta relación con los proveedores de servicio? Es algo súper interesante, porque tenemos todo un plan de desarrollo con los service providers. De hecho, es muy importante mencionar que 6 de cada 10 negocios son a través de service providers, de los top deals que manejamos. Ok. Y eso es a nivel global, ¿no? Muy importante. Entonces, digo, traemos muchísimo revenue. Hay una vertical dedicada para Cisco Meraki de service providers. Y bueno, tenemos todo un plan de trabajo que va desde la creación del servicio, temas de descuentos, cómo queramos, el contrato, van a querer tener algún inventario o no, posiblemente. Ya, posteriormente, el goto market, habilitaciones, entrenamos a su gente. Entonces, la relación sí es muy humana. O sea, por ejemplo. Claro, no, bueno, por supuesto. Es que viendo a Meraki es muy, hay inteligencia artificial y hay fierros y hay este... La nube. La nube, desarrollo de software y todo es como muy de alguna manera automatizado. La relación aquí, ¿no? Todo cambia. La relación es muy humana. Todo es más humano. Es muy humana. Tenemos una... Buen equilibrio. Tendría que ser. Tenemos una fuerza comercial que está apoyando al service provider con los clientes finales para acercarlos uno a uno. Y adicionalmente, hacemos habilitación técnica y comercial para que ellos se sientan seguros. Apoyamos también con incentivos y otra serie de cuestiones para que estemos juntos en el mercado. La idea es hacer una alianza estratégica. No queremos ser transaccionales, sobre todo con los service providers, porque para nosotros es la joya de la corona. Claro. Y se adaptan a lo que necesiten, ¿no? Sí. O sea, no es como todo cuadradote. O sea, él necesita algo diferente con respecto a otro, ¿no? O a su competidor, posiblemente. Sí. Y tenemos una serie de service providers en Latinoamérica que unos no necesariamente hacen lo mismo que los otros. Exacto. Y se complementa. Entonces, el mercado ha crecido bastante. Estamos en todos los segmentos, desde cosas muy pequeñas. Ellos venden a empresas muy pequeñas. Hasta sector gobierno y deals, estadios, vamos al extremo, ¿no? Entonces, es una solución adaptable. Justamente, Ana, ese me imagino que es el reto. Como no hay nada como de un manual o unos mandamientos que seguir. No. Este, ¿cuál es el reto de estar como personalizando todo este, pues esta relación con todos los service providers? El reto principal es que seamos aliados estratégicos. Una vez siendo aliados estratégicos, a través de la generación de demanda, clientes conjuntos, y que nosotros podamos aportar valor al service provider. Donde llegamos y generamos revenue, un revenue distinto, y estamos penetrando en un mercado distinto que no necesariamente ellos están haciendo. Normalmente empaquetas el internet y lo venden, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tienes el internet y además le pones una capa donde puedas proveer seguridad de aplicaciones? O nos vamos más allá, hay service providers, que lo que han hecho es crean aplicaciones on top de todo eso y lo llevan al mercado. Y entonces, le dan al cliente el poder de la monetización. Que ese es parte del reto que tenemos para el siguiente año, llevarlos a otro nivel donde generen ya dinero los clientes y el servicio se pague de manera automática prácticamente. Exacto. Entonces, para 2018 es lo que vamos a ver, la monetización. Monetización y temas de seguridad. La seguridad debe estar embebida en todas las soluciones que tenemos de service providers. Eso es algo súper importante. En temas de movilidad y seguridad, es core para el negocio. ¿Y cuál sería como tu mensaje para invitar a otros proveedores que todavía no tienen Meraki, que todavía no están en Cisco? ¿Cuál sería de, vénganse para acá? Pues que se vengan, ya se habían tardado. El mercado ya está up and running, estamos ya totalmente en esto. Los clientes lo están pidiendo y ellos son la mejor ruta para ir al mercado. Porque nosotros somos un complemento y ellos ofrecen todo el servicio asociado. Entonces, ¿qué esperan? Ya deberían de estar revisándolo conmigo. Perfecto. Y ahí está. Bueno, pues Ana Carreto, se las presento. Ahí está, para que chequen toda la información con ella. Y muchas gracias. Bueno, pues la seguimos pasando aquí muy bien en Cancún, Cisco 2017. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias.